Es tan maravilloso, Sadhguruji. Sabes, todos en el hermoso auditorio aquí y a miles de personas que están viendo en vivo por internet. Todos quieren saber si hay una receta para una buena salud. Espiritualidad, yoga, meditación. Porque he visto, sabes, algunas de las cosas imposibles que has hecho por otras personas cuando no estaban bien. Pero más importante aún, cuando tu salud empeoró, ningún médico, ni un diccionario o directorio médico pudo detectarlo para nada. Entonces, ¿hay algo más para mantenerse bien? Leí en el libro, Arundhati bellamente escribió en tu biografía. Ella dijo que eres un místico, ¿sabes? Que tenías una enfermedad no diagnosticada y luego la curaste. Mira. Espero que todos tengan la misma pregunta sobre tu salud. Quieres mantenerte saludable, ¿verdad? Y ya sé que todos los que nos están mirando hoy quieren saber si el Dr. Reddy nunca hizo esta pregunta. Yo quiero su negocio, pero quiero que se mantengan bien. La cosa es, nosotros creamos este cuerpo desde adentro. Así que el fabricante de este cuerpo está adentro. Entonces, si tienes que hacer un trabajo de reparación, ¿te gustaría ir al fabricante o al mecánico local? Si tuvieras acceso, si tuvieras acceso, te gustaría ir al fabricante. Si has perdido el acceso, irás al mecánico local para hacer esto y lo otro. Si no hubiera ciencia médica tal como es, yo diría que hasta la mitad de la gente estaría muerta ahora, aquí en esta audiencia. Sí. Porque el promedio de vida de un indio en 1947 era de 28 años. Hoy, ha aumentado a 64. Un factor importante es la ciencia médica tal y como es. Así que no estoy tratando de menospreciar o burlarme de las ciencias médicas. Es muy significativo lo que se ha logrado en los últimos 30 a 40 años, es fenomenal. La pregunta es solo esto. Si tuvieras acceso a la fuente de eso que crea este cuerpo, definitivamente todos los problemas que generas en el cuerpo podrían ser manejados. Ahora, hay dos tipos de enfermedades, infecciosas y crónicas. Enfermedades infecciosas no suceden por una invasión externa de un organismo. Debes ir al doctor. No trates de meditar sobre eso. Pero, el 70% de las enfermedades en el planeta son autocreadas. Estoy diciendo autocreadas porque sucedió desde adentro. Entonces, lo que está pasando desde tu interior puede ser fácilmente arreglado desde tu interior. Lo que viene de afuera, necesitas ayuda externa para eso. Así que tienes que luchar contra un organismo. Entonces necesitas medicina. Entonces, el resto de las enfermedades, casi el 70% son autocreadas. ¿Por qué tu cuerpo trabajaría en tu contra? Este cuerpo está esencialmente programado para la salud. Cada célula de este cuerpo está programada para la salud. ¿Por qué se volvería contra ti? Porque en algún lugar no lo estás manteniendo feliz. Para ponerlo en un lenguaje muy simple, ¿por qué tu propia familia se volvería contra ti? De alguna manera no están contentos contigo, ¿no es así? Sí o no. No están contentos contigo con algo que estás haciendo. De manera similar, algunas células en el cuerpo, algunas partes de tu cuerpo no están felices contigo por alguna razón. Tú debes prestar un poco más de atención. Hay una forma, una forma sistemática de prestarle atención a éste. Porque todo en este cuerpo fue creado desde adentro. Cuando es así, ¿no se puede arreglar desde adentro? Entonces, esto no es un milagro. Quiero que la gente entienda, esto no es un milagro. Lo que es un milagro es, supongamos que no sabes qué es la electricidad. Vine aquí y presioné esa parte de la pared y se encienden las luces. ¿Quién crees que soy? Supongamos, tú sabes, hace mil años y tuviera un teléfono celular. Podría simplemente sacar el teléfono celular y hablar con alguien en Estados Unidos. Pensarías que soy Dios, ¿no es así? Entonces, ¿qué es un milagro? Eso que no entiendes, aquello que no está ajustándose a tu percepción lógica, parece milagroso para ti. A medida que tu lógica evoluciona, tantas cosas que fueron milagros hace cien años son cosas normales en nuestra vida cotidiana de hoy, ¿o no? ¿No es así? Entonces, no es un milagro, es solo una comprensión más profunda de tu propia, la forma en que estás construido. Entonces, esto es algo a lo que necesitamos prestarle atención. euro 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 yo euro Gracias por ver el video.